Muchas veces decimos que en la Argentina hay gente que estudia los temas internacionales y la verdad es un orgullo tener con nosotros a Marisa Pinó, una de las grandes especialistas sobre el África en la Argentina, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Quilmes. Y Marisa, ya que estás acá y sos especialista en África, sos especialista en Sudáfrica, ¿qué le queda a Sudáfrica después de un mundial donde se gastaron millones y donde la mayoría de los periodistas más que nada cubrió el evento deportivo? ¿Le queda algo? Porque hay muchas quejas de que se construyeron estadios pero no casas. Bueno, yo creo que es una apuesta de largo plazo. Quizás no le queda nada inmediatamente, como cosas buenas, o la gratificación de haber hecho un trabajo bien hecho, en el cual había muchos que apostaban que no se iba a poder hacer. Entonces eso ya me parece que está muy bien. Por otro lado, me parece que lograron instalar la idea de que los africanos, los sudafricanos en particular, pero los africanos en general, eran capaces de hacer eventos de tal magnitud como el que se hizo, que parecía imposible hasta hace unos pocos meses, como hemos escuchado. Por otro lado, me parece que eso tiene que revertir, digamos, les queda de esa manera, les quedan los brazos abiertos, queda una imagen instalada en el mundo. Esto es África, y esto es África a partir de la canción de Shakira y demás. No es un África de chicos con la panza hinchada por el hambre, no es un África desgarrante para todos nosotros, sino más bien un África muy potente, feliz, divertida, donde se pueden hacer cosas interesantes para todos. Ahora, perdón. No, desde lo simbólico quería preguntarte, porque desde lo simbólico, ¿cómo se sale del lugar de la excentricidad? Es decir, ¿cuánto queda de bueno en términos simbólicos en relación a los africanos más allá de lo excéntrico? Sí. ¿No? Yo creo que esa es toda una tarea para hacer, tremenda, ¿no? Porque, verdad, en general queda en eso, en el exotismo. En el exotismo, eso quise decir. Exactamente. No, y también la excentricidad, que son algo distinto. Entonces, me parece que esa es toda una tarea para hacer, muy fuerte. Entonces, llama la atención, digamos, cómo hacerla. Es difícil. Yo realmente creo que es difícil, que no es una tarea de todos los días, pero creo que se va en camino de esa manera, porque, bueno, vimos que jugaban al fútbol, igual que se juega en otros lados del mundo, que había niños. Quizás me parece que se podría haber aprovechado más desde los medios de comunicación para mostrar estas otras cuestiones, para mostrar, por ejemplo, la vida cotidiana de las personas, blancas, negras, de todos los colores, qué pasa en las escuelas, qué pasa en la vida cotidiana. Pero te voy a hacer una pregunta provocadora, porque Sudáfrica hoy es potencia, pero Sudáfrica es potencia gracias a los blancos. O sea, Sudáfrica creció con el poder de los blancos, no creció gracias a Mandela. Sí, bueno, eso según como se mire también, porque fue el poder de los blancos quizás llevando adelante algunas cosas, pero el trabajo era el trabajo de todos los africanos que vivían ahí, y la inmensa mayoría de los africanos, como sabemos, de los sudafricanos son de origen africano, son pueblos originarios. Entonces, ese es el trabajo que construyó Sudáfrica. Entonces, en ese sentido, todo ese trabajo que, por ejemplo, se hizo en la cuestión de las minerías, que es una de las fuentes principales, la minería del oro, la minería del diamante, que es una de las fuentes principales de ingreso de Sudáfrica, Sudáfrica aún hoy día, sigue estando producida, digamos, el trabajo duro lo siguen poniendo los africanos. Entonces, en ese sentido... Los africanos negros. Los africanos negros, exactamente. Y en ese sentido me parece que hay toda una cuestión también de transformación en estos últimos años, de la formación de un trabajo que se hizo fundamentalmente en los dos gobiernos de Tabo en Becchi, entre el 99 y el 2008, de tratar de fomentar una creación de una burguesía negra. O sea, capitalistas negros, digamos, ¿no? Que promovieran el trabajo y la formación de un capital africano, negro, que pensara la sociedad, digamos, no solo... Y la economía de una manera distinta. Ahora, Marisa, porque otra cuestión, y yendo a lo de la Sudáfrica potencia, y la Sudáfrica, digamos, ligada a las potencias emergentes, como China, como India, como Rusia... Rusia no es emergente, pero digo, que se vuelve a instalar en el contexto internacional. Las diferencias entre Sudáfrica y el resto de África también, porque ahí se da también como que... El riesgo es que Sudáfrica sea lo más parecido, entre comillas, a nosotros, al occidente, ¿no? Y que quede también separada del resto de África. Sí, ese es todo un tema, porque evidentemente son claras y evidentemente no hace falta que demos estadísticas para decir que las diferencias son muy importantes con los países de la región, fundamentalmente, con Mozambique, con Zimbabue, en fin. Entonces, ese es todo un desafío que lo asumen los sudafricanos. O sea, los sudafricanos dicen, de alguna manera, esta es la puerta para hacer negocios en África, para conocer África, y nosotros tenemos la llave, ¿sí? Porque tenemos los conocimientos, tenemos las redes, tenemos las redes no solo simbólicas, sino también económicas, culturales, y de todo tipo. Premio Nobel de Literatura, por eso digo, ¿no? Exactamente. Es como lo premia Sudáfrica, es como lo más parecido... Y de la paz. Claro, pero digo, en términos culturales, fuertemente está esa impronta de que Sudáfrica está más cerca del resto de Europa, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. Y ahí es cierto también que a nivel de infraestructura, o sea, si hacemos un montón de recuentos, hay muchas diferencias. Hay diferencias, esto que digo, fundamentalmente en infraestructuras, que son brutales. Después, bueno, niveles de escolarización y demás. El producto bruto interno, obviamente. Entonces, ese es todo un desafío, y me parece que los sudafricanos lo quieren asumir, en el sentido de estas cuestiones de que presentaron que Sudáfrica era África. No quisieron decir, nosotros somos algo distinto. Si ustedes se acuerdan, esto, la canción de Shakira era Esto es África, no es Esto es Sudáfrica. Y en la cuestión de la apertura del Mundial, hablaron de los seis países africanos, en el cierre también. Entonces, me parece... Los que participaron, los seis que participaron. Los seis que participaron, claro. No los cincuenta y pico que forman el continente. Pero entonces, hay una posición, pero hay un trabajo enorme por eso. Ahora, vos mencionaste recién algo de la burguesía negra. Aprovechamos también para comentarle a los que nos están mirando que Marisa Pinó dirige un sitio web, así que le vamos a dar la dirección ahí para que lo puedan anotar y entrar, que es africanamerica.org. Hablaste de burguesía negra. ¿Qué quedó de la ideología del Congreso Nacional Africano que antes de la finalización de la parte de la parte de la estaba más identificado con posiciones de izquierda? Y vos me decís ahora, están construyendo una burguesía negra. ¿No hay una contradicción? Hay una contradicción y les traen muchas contradicciones internas también. Les traen contradicciones con los sindicatos, con la Central Obrera, que es uno de sus grandes aliados. La Cosatu. Con la Cosatu, efectivamente. Con el Partido Comunista, que también es otro de los aliados del ANS. Pero, y hay muchas también reclamos por parte de organizaciones civiles de haberse olvidado esa historia que tenían. La opción que tomaron, por lo menos desde mitad del gobierno de Mandela, fue hacer una política que se formara justamente tratar de pensar el país de una manera diferente, en la cual fuera, se primara esta idea de un desarrollo capitalista que, donde tenían que tener una participación como capitalistas, como dirigentes en el management, digamos, los negros. Hay una contradicción muy fuerte, claro que la hay, porque hay un montón de gente que todavía, como ustedes saben y como todos sabemos, están fuera de ese sistema y que no han recibido todavía todos los beneficios que se esperaban. Cuando Mandela hizo su campaña para ser presidente en el 94, el eslogan era una mejor vida para todos. Entonces, esa mejor vida para todos todavía no llegó para absolutamente nada. Siempre se posterga eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué podemos decir del actual gobierno en Sudáfrica? Bueno, el actual gobierno de Sudáfrica, Zuma, como ustedes saben, llegó con muchos temores, generando muchos temores. Por eso pregunto, porque hablamos de Becky, hablamos de Mandela y se habla... No estamos hablando de eso. Un poco del gobierno actual. Exactamente, exactamente. Sí, generaron muchos temores. Los temores venían, por un lado, por una cuestión de que él estuvo vinculado a hechos de corrupción, que no fueron probados ante la justicia, y por otro lado, pero sí gente muy cercana, en las cuales sí se probó, y por otro lado también con un tema de una violación, una supuesta violación que no fue probada por la justicia. Entonces, y además el señor es polígamo, que es algo que está permitido en Sudáfrica, por ley. Entonces, bueno, juntaba muchos lugares que lo hacía... Vulnerable. Vulnerable, efectivamente. En este año que lleva de gobierno, mostró muchos menos flancos débiles de los que se esperaban. O sea, mostró que era una persona que tenía vinculaciones internacionales, no se dejó llevar tanto por estas cuestiones, ni por este tipo de tironeos, y por de pronto es el que estuvo el día que se abrió el mundial. Entonces, me parece que eso es una cosa que... Es un rédito para él. Es un rédito para los cerros, claro. Entonces, finalmente en este último año, él fue el que logró hacer. ¿Y qué sabemos de cómo es ahora la relación entre Zuma y Mandela, por ejemplo? Bueno, la relación es bastante fuerte. Inclusive, cuando se cerró la campaña de Zuma el año pasado, Mandela fue al cierre. O sea, tiene un apoyo total y absoluto, aparece por este lado. Es cierto que Mandela está corrido de la política cotidiana. ¿Está corrido? ¿Es una especie de Fidel Castro? Yo creo que... ¿En que Fidel Castro está corrido? Por eso se lo pregunto. No, yo creo que él, digamos, Mandela ha asumido otro tipo de causas. Fidel todavía sigue publicando y sigue siendo un analista internacional, digamos, de fuste. Entonces, Mandela no hace ese tipo de declaraciones, pero sí está abocado a hacer acciones no partidarias, sí políticas, por ejemplo, a favor de los enfermos del CIDA. Claro, no sociales, sí, sí, sí. Exactamente. Pero que aseguren una mejor vida para todos, digamos. Sería retomando aquel eslogan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él no hace declaraciones partidarias. Desde que se alejó del gobierno, desde que terminó su gobierno. Excepto en estas cuestiones, exactamente como hacer un apoyo, el ANC tiene que estar unido. Yo lo sigo apoyando y yo sigo apoyando las acciones que se tomen desde el gobierno. Y en el 94 creo que finalizó formalmente la partid cuando Mandela gana las elecciones. O sea, uno dice, la finalización de la partid. ¿Terminó la partid o los blancos siguen teniendo gran control de la economía, de la política, de los resortes de Sudáfrica? Bueno, la mayoría de los, digamos, los resortes económicos siguen en manos de los blancos. Pero como te digo, hay una burguesía negra que se le llaman los diamantes negros. Es el nombre con los que se conocen a estas personas. Digamos que se ve avanzando. Si vos ves, si vos estás en las calles de Sudáfrica, ves un cambio importante. Vas a ver esta burguesía negra que yo te menciono, esta pequeña burguesía, la ves cotidianamente. Las ves en los nuevos emprendimientos inmobiliarios, las ves en los shoppings, las ves en las universidades. O sea, las universidades recogen toda esta gente. Entonces, hay un cambio que está en marcha, ¿sí? Es un país que ahora te diría que es un país multirracial. Es muy interesante para ver estas mezclas y este tipo de relaciones. Sinceramente creo que lo más difícil, pero que se está en camino de hacer mucho más paulatino, es la integración en la vida cotidiana. Debe verse incluso gente de origen chino en Sudáfrica, se me ocurre, ¿no? A partir de los negocios de China en África, deben haberse instalado mucho. Entonces, cuando hablas de la cuestión multirracial, debe parecerse cada vez más a esas capitales... Eligrantes de otros países, además que son negros, pero que tienen grandes diferencias. Desde ya, pero digo, me refiero a que se puede ver gente efectivamente de todos los perfiles raciales. Sí, inclusive en estos pequeños centros comerciales que hay por todos lados en Sudáfrica, ya empiezas a ver los negocios chinos, ¿sí? Que venden ropa que... No, yo no he visto todavía que vendan comida, pero sí la ropa, ¿sí? O sea, y es la misma ropa que podrías conseguir aquí o en cualquier otra ciudad del mundo. Interesante. Gracias, Marisa Pinot, por haber estado con nosotros. Les recordamos que hay una página web, africanamerica.org, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Quilmes. Hay mucha gente en la Argentina que estudia como nosotros los temas internacionales. Gracias, Marisa. Gracias a ustedes.